El recinto de la embajada, las embajadas de Guatemala, y de Honduras, en Haití, ha sido saqueada. Nuestra compañera Decire Santos con la historia. Un hecho lamentable se suscitó el pasado jueves en el vecino país de Haití, y es que la embajada de Guatemala fue saqueada. Se estuvo refiriendo al tema el embajador de Guatemala en la República Dominicana, Javier Cepeda. Queremos agradecer a los hermanos dominicanos por toda la preocupación y seguimiento que han estado dando al incidente que ocurrió en el consulado honorario de Guatemala en Haití. Afortunadamente, para nosotros lo más importante es la seguridad humana y la integridad humana. Afortunadamente no hubo ningún incidente lamentable que tener que sufrir por parte del personal del consulado. Hay algunos archivos, alguna información bastante antigua, porque lo más reciente está la embajada de Guatemala en la República Dominicana. Y también nos mantenemos en mucha comunicación, en constante comunicación con los guatemaltecos que viven en Haití, que no han manifestado su deseo de abandonar aquí por el momento. Están en áreas bastante seguras. Y lo que sí también es que hemos estado en mucha comunicación con la Cancillería guatemalteca, con la Cancillería de la República Dominicana, para coordinar y estar monitoreando los acontecimientos que se desarrollan diariamente en Haití, y poder coordinar cualquier sección que sea necesaria, dependiendo por dónde sigue la situación. El embajador afirmó que agradecía el hecho de cada una de las personas que habían escrito bajo la preocupación de lo sucedido. Y también dejaba claro que no habían víctimas afectadas dentro del hecho. También dejó claro que la documentación de la embajada había sido retirada hace ya unos meses, con lo cual esto tampoco fue afectado dentro del hecho.